Bienvenidos a este emocionante vídeo de 50 segundos donde exploraremos dos peligros que enfrentan las orugas en su camino para convertirse en mariposas. Acompáñanos en este breve pero interesante recorrido. Primer peligro, depredadores. Las orugas son un bocado apetitoso para muchos animales, como aves, insectos y arañas. Para protegerse, algunas orugas desarrollan mecanismos de defensa, como espinas o colores llamativos que advierten a los depredadores de su toxicidad. Segundo peligro, enfermedades y parásitos. Las orugas pueden ser víctimas de hongos, bacterias y virus que afectan su salud. Además, algunos parásitos, como las avispas parasitarias, ponen sus huevos dentro de las orugas, lo que puede ser fatal para ellas. A pesar de estos desafíos, muchas orugas logran completar su metamorfosis y convertirse en hermosas mariposas. No olvides suscribirte y darle like al vídeo para más contenido interesante sobre el mundo animal.